Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos al canal y hoy tenemos otro tema de qué hablar. AMLO, presidente de México oficialmente desde el 1 de diciembre de 2018, prometió acabar con la corrupción, con la injusticia, el desempleo y el crimen. Prometió vender el avión presidencial, operación que no puede realizar debido a que el avión no le pertenece, está arrendado, mientras que cada día cuestan millones tenerlo estancado en el hangar. Según la página sopitas.com, en su portal publica que el avión ha costado 242 millones por tenerlo guardado, esto a 190 de haberlo tenido en el hangar de Estados Unidos, California. Fuente de reforma. Cada día cuesta aproximadamente 60 mil dólares y a esto hay que agregarle 34 millones de pesos al mes para pagar la deuda a Banobras por su compra. El avión no puede ser vendido para que otra nación la compre. Ningún mandatario se atrevería a comprar el avión presidencial de otra nación, por posibles filtraciones de conversaciones que se lleven a cabo en la unidad por cuestiones de seguridad nacional. Cualquier nación que pueda gastar los recursos para comprar el avión mexicano puede usar esos mismos recursos para comprar, comisionar uno propio. El 1 de julio de 2019, AMLO, ya presidente electo oficialmente en funciones, decidió lanzar una fiesta en celebración de su victoria, un gasto innecesario, impropio e indecente. Ningún presidente moderno gastó en una fiesta de celebración de un acto que, por ende ser oficial, no hay necesidad de festejarlo, ya que la única fiesta para festejarse triunfo es el 1 de diciembre, el cambio de administración, la toma de posesión, vaya austeridad, austeridad para el pueblo, no para el gobierno. Acorde a Forbes, la celebración del triunfo de AMLO tuvo un costo al erario público de aproximadamente 3.200.000 pesos. Todo esto pasará factura a la nación y ya se está viendo. El costo del avión, las multas por incumplimiento de contratos en el aeropuerto de Texcoco, el costo de la nueva construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el costo de asilo a inmigrantes que entraron al país por la fuerza, regalar dinero a ninis y estudiantes mediocres en lugar de entregar becas a estudiantes destacados o en necesidad. Regalar dinero a naciones sumidas en crisis en lugar de primero enfocarse en los problemas que afectan a los ciudadanos que éste preside. Les ahorraré por el momento mencionar todas las demás equivocaciones que ha hecho AMLO. Este es solo un recuento de las incongruencias que ha destacado en la administración del señor López Obrador. Si algo va a marcar su administración es el culiana caso. El evento de la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. De este evento trágico el gobierno dio dos versiones distintas que el presidente desconoce porque no fue ni está informado ni le importa. Citando al Infobae. Durante más de tres horas la capital de Sinaloa vivió una de las páginas más violentas y torpes contra el crimen organizado. Ese día soldados y policías antinarcóticos localizaron a Ovidio Guzmán, uno de los herederos del cártel de Sinaloa. El batallón agachado y con el fusil en la mano rodeó la mansión donde se encontraba el hijo del que fuera el campo más poderoso del mundo. No habían pasado ni unos minutos desde que los militares llegaron a la residencia cuando sonó la alarma al interior de la célula criminal. Decenas de camionetas, pick-up y con hombres armados tomaron Culiacán. A 12 días de la batalla los culiches pretenden mostrar otro rostro de la ciudad fronteriza, sin embargo los estragos del operativo aún viven por parte de las víctimas y las familias de los soldados que fueron amenazadas ese día en sus propias casas en la zona militar de Culiacán. Hoy los efectos de la acción de los narcos en Culiacán mansilla que nunca podrá borrarse de registro una derrota para el gobierno, para el país, para el ejército y para la sociedad. Esto sentará antecedentes que si los narcos generan suficiente violencia, caos y destrucción, el gobierno de Ambro simplemente claudicará, cederán a sus demandas y podrán ellos gobernar tranquilamente su plaza. Los ciudadanos presas de estos individuos pagarán impuestos al gobierno y al narco. Las palabras vacías y maniobras incompetentes son la marca registrada del gobierno. No hay nada que pueda hacer para disculparse por tan débil respuesta. Hoy Trump publicó en su Twitter que es tiempo de que México y Estados Unidos unan sus esfuerzos para eliminar los cárteles. Me pregunto por qué fue la respuesta que dio Ambro. ¿Son acaso pueblo? ¿No tienen orden de aprehensión? ¿O son gente que no tuvieron la misma oportunidad que los fifís? No. Esto fue una jugada de Trump. Juan lo ha aceptado su propuesta y admitía que es débil ante estos individuos o retrasarla y hacer que el Congreso de Estados Unidos libere recursos para que Trump construya su muro y así catapultarlo a repetir un segundo término como presidente. Ambro fue jugado. Trump no es un genio pero sabe hacer negocios. Además cuenta con un equipo de gente estudiada para cada decisión. Los escucha y en base a su conocimiento toma acción. Entre es que el peje tiene también gente preparada pero en lugar de hacerles caso se hace lo que diga su pejestad. Tiene la última palabra y sus decisiones se ven reflejadas diariamente. Un país sin crecimiento lento pero estable ha sido abruptamente detenido desde que decidió cancelar el aeropuerto y hacer caprichos mandatos. Hoy Durazo sale para informar acerca de la masacre de la familia LeBarón, pero no para expresar que los sobrevivientes de la familia tienen el apoyo de las fuerzas mexicanas que investigarán hasta dar con los culpables y aplicarles el peso de la ley. No, no, para decir que fueron confundidos, para excusar, justificar ese error. No es posible que esas sean las palabras del Gabinete de Seguridad. Apenas vamos por el primer año y hemos visto cómo se va descomponiendo el ejido social, la economía, la salud y la educación. Esto es todo lo que puedo decir por el momento. Espero recule y tome acciones más pensadas que actuar visceralmente. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? ¿Están en acuerdo? ¿En desacuerdo? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y darle like al canal. Así que. No olviden transformar eso. Gracias por ver el video.